Vamos a... ...elegir con pantalla, ¿vale? Hablamos de la conciencia al otro día y... ...es el de nuestro trabajo, el de nuestro... dejamos algunas preguntas. Acabéis que teníamos un poshillo ya hecho que era un bombe de sesión, una pequeña práctica, base de datos. Se manejaba una tabla, Gracias. Vale, lo voy a sintonizar ahora. Vale, si alguna vez me... Bueno, creo que vamos a hacerle preguntas también, ¿no? Una vez me gusta hacerle al tema del este punto de texto para ya ser conscientes del problema de seguridad que vamos a tener cuando manejamos más de datos desde un programa en otro lenguaje, ¿no? Decíamos que les dejaba, lo pasamos a construir, una sentencia que puede que le mandamos tal cual con un sistema de texto al servidor de base de datos. En este caso, el servidor de base de datos es un local, lo tenemos en nuestra propia máquina, pero, muy fácilmente, y lo comentaremos ya mañana seguramente, podremos configurar un servidor de base de datos remoto al que hace el sistema de uso y mandarlo en este punto. Entonces, cuando tengamos esa configuración, es muy probable que alguien pueda investigar esa comunicación y ponerse en medio, como si fuera otro cliente más, y ponerse un servidor de base de datos. Si ponen así en medio, pues pueden andar sin tensión igual que nosotros. O un cliente, simplemente, que coge el sistema de bajar, que no es un usuario autorizado, y te dice que empezar a jugar con este programa. ¿Vale? Si empiezas a jugar con este programa, queda bien sin tensión. O sea, no se puede hackear el... Llegamos... Llegamos con los demás, ¿no? Compréjamos con unas comillas, esas cosas tendríamos que poner con unas comillas y donde, para construir que se sace el código, para construir, inyectar SQL, que se llama. SQL Injection. ¿Dónde vamos a poner dentro de lo que... Espera que sea una sola sentencia SQL, Otras cosas que obviamente no son las que se esperan, ¿no? ¿Te proponéis? Yo lo he hecho en ambos campos ¿Perdona? Lo he hecho en ambos campos en el usuario y en el usuario Si no me equivoco para el más fácil es el de concesoña y con una comilla vale y te tienes que dar algo fácil Una comilla, punto y coma Punto y coma La suerte de la SQL que quiera Se la voy a aumentar ¿eh? Drop Cable usuario y guión guión para que no son las intereses Punto y coma guión guión Si, el punto y coma no es necesario pero así El punto y coma es que claro hay un poco de la SQL porque lo estoy aprendiendo pero sabemos que SQL y nos estamos imaginando cual es la sentencia que va a lanzar el programa bueno si además lo investigamos porque tenemos el Javier y te cuento porque obviamente puedes descargarlo y apres directamente la sentencia que está lanzando pero bueno nos estamos imaginando que se está haciendo un insert o lo que sea y acaba ese insert por eso la comilla la comilla acaba hasta que tú haces un insert y lo que haces es completar el campo y meter ese dato dentro de una comilla vamos a ver Creo que va en el nick Sí, creo que va en el nick Depende de qué punto puede ir en el nick con el password, claro Miramos el usuario vamos a hacer trampas vale, vamos a mirarlo nosotros sabiendo cuál es el código lo que voy a hacer si se borra el usuario haciendo trampas es más fácil porque si tú vas aquí al botón de borrar y miras lo que hace el botón hace delete from usuario uernic igual a fijaos si que abre una comilla y mete el churro que venga desde el desde el campo desde el desde el campo nick vale Pues claro, si yo me imagino esto ya os digo si lo sirvo a mano deje el programador que puede hackear el nick es más fácil porque es como muchos de los hackers son luego asesores de seguridad en empresas porque nadie mejor que alguien que sabe desculpar la seguridad como para luego intentar solucionarlo ¿no? lo que hace es cerrar o sea, aquí en el nick va a hacer un nick normal va a meter un nick pues esto del churro obviamente no es un churro y no va a funcionar el borrado porque no existe tal usuario pero lo que hace es meter una comilla que no se espera esa comilla cierra el campo del nick ¿vale? cierra el web nick igual a no sé qué comillas luego el cual es un punto incómodo el punto incómodo en SQL separa sentencia donde esperas mandar una sola sentencia a la base de datos estás mandando dos ¿vale? estás mandando dos donde una de las sentencias no depende del programa una de las sentencias depende del usuario del cliente de la persona que finalmente está manejando el programa se llama de SQL Inglés que es uno de los ataques más clásicos a sistemas de datos de computadores en SQL y lo lo dice en internet documentados en miles de familias en las fichas es una de las sentencias clásicas que se ha utilizado para, por ejemplo boljar datos desde un cepillador o incluso borrar en este caso en el caso de una tabla ¿vale? si si claro aquí que cosa me tengo que imaginar si estoy viendo la si estoy viendo el código lo tengo muy fácil porque estoy en la tabla aquí en el usuario si no veo el código pues tengo que hacer lo que se me viene inversa o tengo que hacer pruebas y errores como cómo se llamará la tabla puedes preguntar la información al tema claro como también puedes lanzar sentencias de preguntas lo que pasa es que ahí las preguntas depende de donde es el sistema a lo mejor ya eso no es tan fácil claro si tú le haces una consulta el sistema no siempre está preparado para devolverte la información en esa consulta lo que tú mandas te devuelve la información te devuelve la información a una consola que tú no estás siguiendo ¿vale? se hace el año pasado sin tiempo ¿vale? si te pido un select ahí si te pido un select pues como tú no dirá nada porque la información que devuelve la siguiente la siguiente está igual si estoy trabajando encima bueno trabajando ¿vale? estoy saqueando en este caso lo que se utiliza es poner un flip y si la tabla empieza por A que el primer carácter es flip 5 si no no es flip y así sale si hay un montón de técnica y saca sus nombres de la tabla sí 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 y de eso podría ser manejar toda la base de datos ya podría ser el texto sobre la base de datos sobre la cuenta de administrador depende del nivel de acceso que tengas y depende también del nivel de información que te devuelvan ¿vale? porque hay sistemas que tal cual esto cuando estás en web hay webs que lo que sea que devuelve esa consulta te lo muestran impulsándolo en HTML es claro si te impulsan en HTML lo que te está devolviendo la consulta está en un acceso visual es un acceso visual y automático si quieres a la información que te devuelve con esto por ejemplo muchas de las de los voltados que hay de contraseñas o de usuarios o de datos personales ¿no? que a veces están en un parque o en la web oscurar tienen que ver con un sistema que está mal programado y que permite hacer este tipo de cosas y además recuperar información bueno aquí lo que me va a pasar es que si hago esto en lugar de borrarse es el mix que quiero borrar lo que se hace bueno aquí me dice que tengo que rellenar los dos campos se da un poquito de seguridad pero en cuanto rellena con cualquier mierda el password y está desaparecido la tabla o sea me han metido el segundo comando si queréis lo vemos aquí porque como estamos voltando a consola todos los comandos que saco chicos que me han metido este comando a consola o sea me han metido este comando a la base de datos lo que yo esperaba es que salga solo un ddp pues mix igual a un ddp pero además este comando es el que me han dedicado el password ¿vale? en este caso el que he indicado yo mismo para hacer esta prueba y a partir de este momento la siguiente cosa que haga con este usuario la tabla usuario ya no existe porque la acabo de borrar ya me he cargado toda la tabla un pluma con toda la tabla usuario la tabla usuario con lo cual el programa ha dejado de funcionar cualquier cosa que intente hacer ahora va a no funcionar va a dar excepciones porque no hay tal tabla usuario ya sobre la tabla la tabla usuario bueno tengo que tener cuenta entonces que siempre que manejemos no solo SQL siempre que desde un programa final estemos generando código para que otro intérprete lo entere ¿ok? tenemos este riesgo yo estoy generando un código SQL para que otro intérprete lo que se puede que se puede hacer datos y ejecute su comando y estoy generando este código parcialmente metiendo datos que me vienen de mundo superior es decir que me vienen de una web que me está programando para web ¿ok? ¿qué crees que habría que hacer aquí para proteger esto? ¿cuál es la la pauta de seguridad que tendríamos que intentar? bueno lo que hay que mirar es ¿qué análisis me voy a meter en el NIC? y ¿cómo puedo evitar que los que me metan en el NIC no generen problemas? si la prohibición es que puede generar problemas porque hay caracteres de escape que es el de comillas lo que puede hacer es evitar que hay una comilla por ejemplo sería tan fácil como reemplazar todas las comillas por vacías o saberse la sintaxis que se puede que se puede muy a menudo no por evitar ataques sino porque a veces puede ver que en un nombre hay una comilla ¿vale? si tienes un apellido o nil y tu apellido tiene una comilla pues no vas a prohibir que ponga una comilla puede poner una comilla en un nombre que es el nombre de tu apellido ¿vale? pues en SQL la doble comilla como comillas es un carácter escape en general se están en todos los caracteres que son interpretados por el lenguaje y no como especial ¿vale? la comilla es interpretada por el SQL y no como especial porque se explique que el final de una de un sprint entonces siempre hay manera de meter este carácter de verdad ¿no? igual que en Java metemos contrabarra contrabarra si queremos meter una contrabarra una barra invertida dentro de un sprint o contrabarra doble comilla si queremos meter una doble comilla para no confundirla con el cierre totalmente se puede lo mismo la comilla se duplica para hacer la comilla la comilla normal ¿no? entonces podemos meter una doble comilla 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 para meter dentro de un dato de texto una comilla que no cierra un play sino que simplemente indica una comilla a la cual entonces una manera rápida de solucionar este problema sería sustituir la comilla simple por dos comillas y lo hicimos el otro día en otro ejercicio ¿no? hacemos un replay sol o sea reemplazamos todas las comillas simples que haya en el campo de entrada por dos comillas y con esto solucionamos un problema se me pueden meter si fue inválido seguro pero eso me dice van a cerarse dentro de sus comillas ¿vale? así como se tiene el comando que me ha dado problemas me ha dado el comando en particular porque acordaros que tenemos siempre os digo que es importante volcar a consola o en este caso estoy volcando un logger los comandos que lanzamos a base de datos porque como vamos a tener que hacer mucho esta depuración no por ataques por supuesto este año sino porque nos equivocamos en un comando es muy conveniente tener a mano la información de lo que realmente hemos hecho una cosa es el código que estamos intentando hacer que está arriba pero otra cosa es por esto esto me está viniendo es un select ¿no? hay que botonero al de insertar ahí está bueno depende de que botón de es en este caso creo que es el día este del lado como he hecho un par de cosas diferentes veis que al meter ahí hemos intentado meter un contenido entre las comillas y lo que pasa es que me está interpretando todo esto ¿no? o sea en lugar de cogerme todo esto me está interpretando esto si hubiera puesto una doble comida aquí si hubiera puesto una comida aquí si hubiera puesto una comida aquí me habría cogido exactamente lo que el usuario ha metido que es yo tengo el mit bovinca punto y coma drop table no podrá entender ahí un error y hay mit incorrecto en fin la lógica que siempre es la misma es validar los datos que nos mete el usuario antes de discutirlos a la base de datos o sea si vemos que hay alguno de los datos que puede ser problemático bien porque tiene caracteres no permitidos bien porque tiene una longitud máxima o bien porque hay posibles ataques ehh filtrar esa información ¿vale? tenemos que poner esa información y filtrarla antes de eh pasarla antes de pasarla al sistema de datos entonces aquí en la en la solución en los casos de los release los tengo preparados ya desde ahí veis que llamo un método es una manera es una cosa que se suele hacer mucho en gestión de base de datos ¿vale? en lugar de meter tal cual el campo completo que sería lo que hacíamos le llamo un método este soy como lo he inventado yo ¿vale? y programo ahí lo que sea que necesite para asegurizar ¿vale? para asegurar para garantizar que el contenido final que voy a meter dentro de las cifras que se suele no va a tener este problema si no he hecho nada por eso ha alcanzado ¿vale? pero aquí simplemente con acento que estoy proponiendo aquí con trasplazar probarlo si queréis y emplazo una comilla por dos comillas el problema deja de cumplir ¿vale? pero como lo digo aunque está intentando hacer ingresión de sql estoy sustituyendo la comilla por una doble comilla con lo cual está pasando a ser un carácter reconocido dentro del string y todo el conjunto de caracteres que nos mete el usuario y comunis es el que sql recibe comunis y esto leí una sentencia y yo dos es lo que estaba pasando en este parque pensad que he metido dos pero podría meter veintisiete ¿vale? porque no se puede y tú puedes seguir metiendo un tipo más y meter las sentencias que quieras está protegido relativamente el tema de que se usa un backflash para que la siguiente comilla no se haga así de la comilla bueno pero una cosa es el backflash de tu código y otra cosa es el backflash de sql te de cuenta que sql no usa no usa y te usa para para en lugar de tener un osea para si quieres meter una comilla en un string con comillas doble comillas y no hay ninguna otra por ejemplo si a ver hay cantidad de trucos yo no me lo sé hay muchas más maneras de ingresar sql con esto solo lo proteges todo ¿vale? estoy contando el tiki patake de cerrar la comilla y hay otras maneras que no te de caracteres especiales para que en este juego se interpreten de una forma o no hay que empezar a leerse manuales de seguridad para protegerlo un poco mejor pero esta sería la primera manera no se trata ahora de meternos en seguridad sino de entender que siempre que haces un proceso de ser un lenguaje de programación para construir un código que se pasa a otro segundo intérprete tienes un problema de seguridad latente que es que si metes algo que no esperas osea si el usuario final te mete algo que no esperas dentro de este código esta programando por ti ¿vale? entonces ahora lo que necesite el usuario final son solo datos pero a partir de este momento lo que necesitan en el usuario final esta ventanita inocente ya no son solo datos están dentro de una sentencia sql que voy a mandar a un inspector con lo cual voy a pasar a hacer códigos y no estoy un poco prudente a la hora de programar como me defiendo de los datos que tenga esto hay una técnica mucho mas brusca pero muy efectiva que es prohibir todos los caracteres especiales por ejemplo en I solo puedes meter letras y números porque en I date ¿no? osea todo lo que no es una vez de un numero lo quitas o lo quitas o lo hace un error ¿vale? en igual de esta noticia de información no se puede en el nick invalido se lo puedes meter mientras dividimos ¿vale? osea cuanto mas cerremos la posibilidad de entrada de los campos abiertos menos este libro vamos a tener de que haya ya un código cuando nosotros esperamos que simplemente un dato nos tenemos que estar listos de meter dentro de una sentencia o el piso igual a no se que bueno pues que en lugar de un dato sea un código con las trampas que sea que estén probando los que nos quieran pues hacerla ¿vale? bueno este es un uso fácil que no es malvado ¿vale? que se llama sintético que es toda una rama que existe una operativa en la que se habla de ello en cuanto que es que como hacer este tipo de técnicas es justamente para valorar la seguridad de los sistemas y pertencerlos e intentar evitar que queden agujeros para que los delincuentes informáticos que se utilicen para las aplicaciones ok bueno acordaros entonces una de las máximas es que los datos abiertos los securizados antes de meterlos a una una solución sería que todos los datos que se meten del formulario pasen por un método de securización de hecho veréis mucho código y podéis probar a hacerlo en nuestro proyecto con ti todos los datos antes que se meten los securizados los securizados primero los cambio los tipos de las comillas los tipos de carácteres especiales los securizados con los carácteres permitidos pueden tener distintas criterias de comunicación ¿vale? que no es lo mismo como si ponías un número de móvil que una dirección y un apellido que no se que a lo mejor hay carácteres que sí que tienes que convivir en unos o en otros ¿vale? depende de lo que estés trabajando ¿sí? una puntualización también podéis probar eso es que según el botón desde el que lancéis ya cuando tengo varios botones algunos ataques funcionan y otros y otros y algunos ataques no funcionan dependiendo de cómo ¿por qué? porque normalmente los lenguajes cuando quieres hacer una query solo te dan tres listos de acceso a la base de datos para una query es decir, para consulta y cuando en cambio quieres hacer un update te dan permisos de actualización o sea, de modificación ¿vale? entonces claro aunque tú no vengas el código sí que te puedes imaginar cuáles de los botones están haciendo una modificación sobre lo que sea de intentar o de borrar si estás haciendo un update luego va a ser un problema y en cambio lo que sea de buscar pues probablemente no sea un problema porque estás intentando hacer una query si tienes una query y metes otra sentencia en vez de una query y lo que sea es una modificación no te va a permitir pero bueno no estoy intentando este mecanismo porque esto es una seguridad relativa ¿vale? obviamente sí que podría hacer otra pd y como en este caso si tienes una manera de recuperar este voltado de información pues es la información que no es la que te esperabas acá en este caso como no estoy mostrando hacia afuera ninguna información directa de lo que me devuelve de la selección lo que estoy procesando yo con un resultado y lo estoy volteando en esta tabla pues en principio no le diré a este problema y si solo modifico una búsqueda y si solo modifico una cuenta y si modifico una aprecia como acabamos de ver en un problema ¿vale? bueno tenemos tengamos esto en cuenta el resto de cosas el resto de botones o sea cada uno simplemente es lanzar la sentencia SQL que corresponda con las modificaciones que corresponden a esa sentencia ¿vale? no sé cuáles comentamos el otro día creo que el de volcar por ejemplo el de volcar que vuelca la consola voy a ejecutar el programa ¿vale? con una base de datos un poco más limpia y hasta me la he cargado vamos a tener una base de datos que acaba de arrancar con admin admin porque es el único dato que metemos cuando creamos la tabla desde cero ¿no? voy a añadir un par de usuarios usuario A usuario B y es que abajo me está saliendo la información del logger ¿vale? estoy loggeando registrando todas las sentencias de base de datos que estoy haciendo que está volcando en una persona de error que no es un error simplemente es una información esa información del logger para saber exactamente el tiempo de depuración o como decía acordamos que el logger sirve también para tiempo de producción o sea si tú tienes que estar ejecutando los clientes los clientes los clientes los clientes los usuarios simplemente contiene un mecanismo para registrar cada día o cada mes o cada semana la información del registro el log es una cuenta que muchos programas se piden ese permiso permita hacer programas dando información para el control y no se que vamos a tener ese cliente de pago muchas veces quiere que este control se haga para asegurar que lo que va a estar funcionando bien para que se arreglen los errores o lo que sea bueno pues este log te sirve a ti para saber que está pasando le daría información de todas las sentencias que va a ser dado para utilizar nuestros clientes y los problemas que puedan estar sucediendo en este caso ahora que estamos aprendiendo viene bien porque es exactamente las sentencias que se están interpretando y cuando se está escribiendo algún insert punto usuario le permite el password con los valores que meto en cada momento en los campos que son valores normales que es lo que normalmente espera bueno si tiene que ver cada uno tiene lo que tiene que hacer esta sentencia va a ser que corresponda el de volcar pues simplemente tiene que hacer una select en este caso lo vuelco a consola ¿vale? el de volcar pues simplemente hace una select este es el más fácil ¿si? una select y proceso de result set acordaros que la select le pasamos el criterio del otro día proceso de result set haciendo un waynex ¿vale? por nuestro result set se devolvieron a seguir en filas y ponen el objeto result set entonces voy avanzando el cursor a la fila siguiente hasta que la última fila me devuelvan vuelve y en cada una de las filas puedo coger en este caso ponen el string porque las dos columnas son string y puedo coger el valor que me devuelve esta columna para esta fila ¿si? estoy simplemente devolviendo el control ¿que tiene algún problema con esto? los series van a complicar cuando ya los queréis ustedes pues un poco más elaborados como ustedes me imaginan en Google mezclar otra varía tabla poner una tabla partiendo de otra entonces cuando ya no te va a dar mejor solo una sentencia sino que tienes que hacer varias si? si? va de ya hacer un programita con otras tablas así que es como podemos hacer que interactúen otra cosa era cambiar el password ¿no? por ejemplo el usuario imaginaos que quiere cambiar su password y poner B2 cambiar password ¿que hacemos para esto? bueno perdón el usuario tiene que meter su password normal B y luego le va a pedir un password nuevo voy a meterle B2 bueno aquí seguramente se podría hacer un poquito más de control ¿vale? este es el código seguramente podemos mejorarlo ¿no? porque si aquí lo normal de los cambios de password se te quita en el password antiguo y te aseguren que el password antiguo esté funcionando o sea sea correcto antes de cambiar de nuevo ¿no? esto no lo es así esto como estaría primero hagamos un cd buscaríamos el password antiguo compararíamos el password antiguo con el que ha metido el usuario y si es correcto seguimos en cd y si no es correcto lanzamos un mensaje de error y se cree lo que pueda hacer pero lo que es la sentencia es una de los datos de cambiar pues esta no la vimos el otro día es el update acordaros que os dije que hay cuatro sentencias que son las cuatro máximas que vamos a manejar siempre que manejamos los datos de las edades ¿vale? con estas cuatro cosas podemos hacer prácticamente todo lo que tenéis en vuestros proyectos en este punto en programación 3 allí donde queréis modificar hacéis y con esta aquí pues la sentencia cada una con la suya que no pueden tener la culeta en el sitio para que haya conocido la gente que se puede tener la culeta fecha hacéis nombre de tabla en este caso usuario 6 las columnas que quieran cambiar nombre de columna más con el valor que quiere ya lo puedo que acabo de leer el cuadro de diálogo y claro no cambian todas las filas se cambian solo una en este caso una cambio la fila donde el mil sea el usuario donde el usuario sea donde el mil del usuario sea B cambio su parvo por red ¿ok? y fijaos que en este caso como en todo el fin cambio serán dos requisitos updates no necesitas queries y no necesitas updates que no necesitas que no necesitas que no necesitas que no necesitas y el tipo de texto es sólo para los textos de esta presencia es más importante que no necesitas pero bueno, es una buena manera de practicar también con ello es conveniente alguna, sobre todo, a su valio de la sentencia que maneja un base de datos es para mi registro de eso que ya se va a ir por logo y dejamos ese registro entonces estamos viendo todas las sentencias que lanzó la base de datos que estoy viendo la última, 2 a 6 que es una manera de, si hubiera un problema saber exactamente dónde está el problema estoy viendo exactamente las sentencias ya que he lanzado al mirar ¿acordad que terminamos el log? claro, mi programa va a ser 160 veces de base de datos de repente me falla en una y es como ¿qué es lo que tenía maestra para que me haya fallado? y tengo este logger y puedo ver el registro y decir vale, lo que va a hacer aquí es esto cuando me falta una comida me falta un tristoma, me falta un par de veces y se va a hacer claro, el tema del cáncer, ¿a qué nivel haces el traitario? normalmente va a sentencia, sentencia porque puede ser una sentencia de la mensaje y otra de la sentencia pero claro, recenye la sentencia si por ejemplo aquí me da una serie para un cáncer usual y está y una serie para cambiar el backboard lo normal es que si te falla ya la sentencia es que ya no va a hacer la serie entonces sí que podrían meter las dos sentencias dentro del mismo tristoma o sea, ¿a qué nivel hago el control de error? depende de la lógica del programa seguimos sentencias que la primera tiene que funcionar para que la segunda funcione entonces el lógico de la plancha dentro del mismo tristoma y que si la primera ya funciona la segunda no tiene que ir a hacer en este caso es un parque como tenemos una sentencia necesidad de hacer botones y esto es muy normal cuando manejas un programa interactivo de base de datos en un programa interactivo de datos como esto que tengo aquí las sentencias se asocian a botones por ejemplo, cada uno con cada uno de sus tristadores tengo una sentencia o grupo de sentencias por eso que tengo sentido que cada uno de sus grupos de sentencias tenga su propio tristoma y vas depurando los errores o vas atrapando los errores de cada una de las sentencias entonces puede ser un botón de dos funciones pero como con sí lógicamente, ¿no? el que se embarque de eso es el que está en el tristador entonces el hilo de tristos se ejecuta esto como sabemos el hilo de tristos se recupera de los errores ¿vale? lo hemos visto en algún otro ejemplo por lo cual aquí tengo la suerte o a veces la desgracia depende de lo que se esté tratando que aunque alguna cosa vaya tú puedes seguir manejando el programa ¿por qué? porque aunque no hayas esto bien en el tristos el tristos el hilo de tristos el hilo de tristos se refiere a los errores es decir siempre hay un tristos que uno programa y se programa tristos que coge el error que vuelve a montar a lo que tenga que guardarte pero el hilo de tristos sigue funcionando ¿vale? o sea, cuando hubiéramos el tema de buscar que tiene un sedex esta muestra que me hace se busca al usuario que dice y si existe te pone un mensaje y si no existe pues te pone que no existe pues un select simplemente ¿no? aquí sí que hay que hacer un select web un select web ¿no? vamos a tener el botón de buscar ¿sí? ¿sí? como digo los que estén de estos datos se nos van a complicar los que no se ve la web no se ve igual a tal an no se ve igual a tal an no se ve menor que 5 no se ve mayor que 5 no se ve mayor que 5 cuando vamos a buscar a los pedatos las finales están en serio y están en los turos que ahí es donde va a ser un típico que nos ayudamos una comilla de cualquier paréntesis que nos damos una pata en algún sitio que luego haya que regular como digo cuando nos escuchamos con el cliente cada vez que está paso a hacer de decir a nuestra consola y de ver dónde te estás colocando porque claro el compilador ya no te puede avisar de los errores de sentencia incorrecta de ese cuello solo te vas a enterar en la ejecución mucha diferencia de un lenguaje que interpreta y un lenguaje que compila ¿vale? el lenguaje que interpreta el SQL en tiempo real está recibiendo sentencia si está escribiendo lo que corresponda a la devolución de una sentencia o un error de esa sentencia sin correo por eso tenemos un expediente de consola para ver si se producen el error por eso lo tienes como unir aquí en el file que siempre hay algún mensaje o algún log o algún registro de ese caso no te sale en un log pero aquí me voy a decir que se va a hacer un log un registro de errores específicos para detectar cuando hay un error una sentencia base de datos y después se producen en el caso de ese caso ¿Alguna otra duda con esto? ¿Alguna otra duda las entidades de la base de datos? Al principio parece lógico pensar que cada clase de mi programa Java va a dar lugar a una entidad a una tabla de la base de datos como es el caso del usuario yo tengo una clase usuario eso dará lugar a una tabla usuario en los mismos campos que columna tenga la tabla que hay unos atributos por Java que columna tenga la tabla pero hay que tener aquí bastantes consideraciones cuando hay relaciones entre las tablas cuando tengo Java en la clase y tengo un array en base de datos se te va a convertir en una tabla secundaria una tabla una relación firma y también hay temas identificadores sistemas clave y en Java no necesitamos identificadores porque cada objeto tiene su dirección de memoria tiene su referencia sin embargo cuando tenemos persistencia que es lo que usamos cuando hace datos claro ese objeto que vuelve una tabla cómo sé qué objeto es y cómo lo referen ¿vale? si alguien su memoria tiene una referencia en una tabla ya lo voy a responder con identificadores básicamente hay que crear elementos nuevos que en Java no crearíamos si no hicieramos persistencia que son los identificadores porque tenemos que tener una manera de identificar únicamente cada una de las filas si no no vamos a poder acceder a ellas si no vamos a poder modificarlas si no vamos a poder modificarlas si no vamos a poder relacionarlas porque en Java no las necesitamos porque en Java tenemos una referencia cada objeto que se crean la dirección de memoria es diferente que guardan una variable que guardan una raíz que guardan donde sea y a través de esas referencias creemos el objeto bueno pues esas referencias desaparecen cuando volcamos esto a basiteros o a base de datos ¿no? por eso esas filas necesitan identificadores si tal vez me gustaría un espacio si no hay que ir a la tabla y me lo vais comentando si surge algún problema con cómo hacer las tablas con respecto a las clases y cómo definir las clases en vuestros proyectos desde este en nuestra asignatura ¿vale? Bueno pues lo que quiero acabamos el resto de la clase es ya trabajar vosotros el ejemplo nuevo a ver si hemos entendido algo de todo esto el ejercicio es el voy a sacarlo por aquí el 3-6 está en la lista de ejercicios acordaros que está en la sala de la luz vale este 3-6 que pone tu base de datos de 0 a 100 es un mini Amazon además algunos de vuestros proyectos que son de tiendas y de ventas y de almacenes bueno seguramente seguramente por aquí pueden generar una distancia cosas que van a tener en los proyectos pero ahora esta es una relación bastante habitual que todos los proyectos la llamita la llamita que no sean productos van a van a tener seguramente todos los proyectos en la relación entre los tablas y los baterías en el video para trabajar el resto del día y si no lo acabáis en la clase pues acabarlo para mañana vale y también me vais contando ahora los problemas que van a hacer la respuesta que no se entienden es un paso a paso de cómo van a hacer un ejercicio de base de datos de un sistema muy sencillo en el que vamos a tener en compras y productos vale vamos a hacer una tabla de productos aquí hay una posición para meter a modo que es rico en la promoción bueno esa es lo que quede la de esos negocios se va a tener una organización para los que creen productos y vais a tener compras vais a poder comprar algunos de los productos que es así que es posible la tabla de productos y que es posible la tabla de productos entonces aquí lo quiero que lo hagáis de la manera normal la manera normal es no crear la tabla de java también se podría hacer si queréis hacer lo dejado lo podéis hacer la manera normal es utilizar el factor de base de datos en este caso que estén viendo con este pulite si lo queréis hacer con maggiore pues podéis hacer la venta maggiore usted tiene que cambiar los conectores así que de momento sugiero que le trabajéis con este pulite vale habrá tiempo luego para pasarnos con el info y así os lo haré como hacerlo de otra manera pues ahora dice este pulite mal el factor correspondiente para Mac o cualquier otro sistema que tengáis y creéis a mano desde este pulite mal vale o sea lo veíamos el otro día ¿no? dejábamos el factor el otro día simplemente consultábamos una tabla que habíamos creado pero aquí puede hacer un file new y crear una base de datos nueva y en esa base de datos nueva puede ir a las tablas y hacer botón derecho create table y entonces me sale la información su gestor igual que tiene cualquier gestor igual que tiene para que se puede igual que tiene aracio ¿vale? tiene administradores sistemas de administración que le permiten manejar la base de datos esto es lo que tienes que creer esta base de datos es una de dos tablas la de producto y la de compra las creyentes de la alimentación ¿vale? y luego la vamos a manejar desde el programa les pido ahí esta vez un programa para manejar la base de datos que ya tiene una serie de puntos que estáis siguiendo más o menos con el cliente para facilitar este trabajo os he dado ya el esqueleto de lo que sería las ventanas que me he dado ya en los dispositivos que seréis ya por el punto ¿vale? en la base en el repositorio hay un CAP03 ejercicios mini Amazon que tenéis ya cuatro tablas esquematizadas la tabla producto la tabla compra una tabla de programa principal y una o sea la tabla la clase perdón la clase producto la clase compra una clase main principal y una clase de base de datos y en la clase main está ya una ventana planteada para que ya en lugar de empezar desde cero faltáis si queréis esta ventana ¿vale? obviamente está sin programar ¿eh? pero está ya la ventanita en la que podéis hacer lo que os propones acá y así ya solo tenéis que programar los propones y generar la sentencia de base de datos y os propongo en este ejercicio que lo hagáis de la manera ya mejor que es separar la sentencia de base de datos de la lógica de la ventana ¿sí? entonces la clase de base de datos que haga todo lo de base de datos y desde la ventana lo que hace es llamar al método que corresponde de la base de datos de la clase de base de datos ¿vale? al método del producto del método de compra de base de la compra dependiendo lo que estéis haciendo en cada parte son tres operaciones básicas que han sido utilizados en el principio para una de ellas que ya haga un método que tenéis que programar en la clase de base de datos y que haga la celeste la insert la remete lo que sea que necesite hacer en esta sentencia como veis vamos a realizar dos tablas a ver si tendréis que hacer varias cosas para responder al mismo trabajo de vosotros ¿ok? bueno voy siguiendo y voy preguntando las puertas del proceso las puertas del proceso un apunte SQLman como decía es el administrado muy sencillo ¿vale? entonces no tiene claves externas que en este sistema sí que tiene aquí no os preocupéis con la clave externa hay una clave externa entre compra y producto simplemente la definís como un entero ¿vale? o sea la clave externa desde el punto de vista de SQLman o sea la compra tiene una clave externa de producto ese ID producto simplemente es un link ¿vale? y corresponde a lo que hace el producto es la clave externa automunérica que corresponde al ID de producto las claves primarias sí que se la permite definir el supuesto que se la permite definir en esta misma clave externa ¿me han ido a ver? 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 ¿me han ido a ver?